¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quién sabe a qué hora están viendo esto. Se me ocurrió hacer un informe semanal de todas aquellas cosas que los grandes medios no te cuentan. Por los intereses creados que tienen, porque necesitan de la pauta. Pauta es la publicidad, la plata que les da el gobierno nacional, el gobierno provincial o la ciudad. Y entonces, bueno, están alineados con un gobierno que facilita mucho esa plata fácil para ganar. Y no solamente las empresas que son dueñas, por ejemplo, de Canal 13, TN, La Voz del Interior, el Ancasti, la nueva provincia en Bahía Blanca, la capital de Rosario, América, Canal 13, el grupo Clarín, sino también reciben sobres sus periodistas, reciben mucha plata en pauta, como lo podemos comprobar. Vamos a hablar de eso hoy. Mirta Legrán, como recibe también mucha plata, Mónica Gutiérrez, en menor medida María Julia Oliván. Son diferentes sobres, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo podamos hacer en vivo alguna vez y otras veces así, grabado. Así, como lo dice el cartelito. Si les gusta, pongan like y de alguna manera me doy idea si estos informes de los martes les sirven o no. Hola. Hola, Mariana. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, te estoy grabando en mis videítos, pero es tanto lo que estoy leyendo, pero contámelo, porque si no estoy leyendo el enorme, gigantesco portal de ustedes, pero me gustaría un resumen. Así que, Mirta Legrán cobró mucha guita por agasajar a Vidal. Muchísima. Vos fijate que Vidal fue invitada al programa de Mirta y a los dos días de la gobernación le depositan casi un millón de pesos a la productora del programa, de la que es dueño el nieto de Mirta. De la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. De parte de la tesorería de la provincia de Buenos Aires se le depositaron 944.461 pesos a Story Lab. ¡Ay, cuántos desayunos hay! Con ese presupuesto puede haber una escuela en el Delta, las lanchas que le cortó Vidal, ¿no? ¿Cuántas copas de leche que también cortó? Pero se lo llevó Mirta, si no lo necesita. Está llena de joyas, de ropa, de fama, de gloria, de años. No los necesita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa horrible! O sea, es una más. Pero yo creí que era gorila simplemente por el hecho de pertenecer a esa clase a la cual accedió gracias a los buenos sueldos que tuvo en el cine y a casarse con un hombre que ya venía con plata, Tiner. Pero no, también cobra pauta como lo cobra Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez sí viene de rata, porque ella no era millonaria. Ahora se está haciendo millonaria, ¿no? Claro, ella te dice que tenemos que resignar todos una parte, pero la que parece no resignar está siendo ella. Nosotros hicimos un seguimiento de alguna de las pautas que tiene, porque tiene muchas más, solo que es difícil encontrarlas, incluyendo pauta en un sitio web que casi no tiene visitas. Y ya ha pasado el medio millón. Yo tengo más de 10.000 seguidores en YouTube. Ella no tiene tanto y recibe más o menos cuánto en Mónica Gutiérrez. Más de 500.000 pesos. 531.135 pesos. Yo, si me dan eso, dono la mitad a los colegios acá de la paternal. Pero bueno, no la voy a conseguir seguramente. La pauta de Mónica Gutiérrez viene del gobierno de la ciudad, de la nación, de la provincia, ¿de dónde? De los tres lugares. Ah, de los tres lugares. De la nación y provincia. Yo cito algo muy interesante. El gobierno de Mónica, que recibe más de medio millón en pauta oficial, la ven 10 personas por día. Y estas 10 personas pasan menos de 5 segundos en el sitio. A mí me miran 7.000 personas por día. Acabo de subir las puteadas a Macri en Argentino Junior y en 24 horas me vieron 7.000 personas. A Mónica Gutiérrez la ven 10 personas por día y recibe 500 lucas. Lo mismo que la Oliván, que ella ya viene más berreta, recibe menos, pero el marido recibe mucha obra pública, ¿no? El marido, más que recibir obra pública, él lo que hace es el hormigonado en obra. Entonces cuando vas a buscar las licitaciones vos no lo encontrás. Pero cuando vos entras a la página del marido, ahí ves con las municipalidades que trabajan, que está haciendo el hormigonado, por ejemplo, en el aeropuerto del Palomar, donde están saliendo, bueno, no salen últimamente los aviones de Flybond. La gente que huela en Flybondi puede llegar a morirse. La pregunta es cuánto hormigón se utiliza para hacer un aeropuerto. Son casi dos kilómetros de pista. Bueno, ahí está el negocio y ahí está el marido de María Julia Oliver. Pero no solamente en eso, sino que también tiene muchas... Vos por lo menos publicás todos los decretos. Por ejemplo, Michetti le da a Oliván tanta plata. El gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación le da a Mónica Gutiérrez tanta plata y también a Mirta Legrán tanta plata. Todo está publicado en el disenso. No es que estamos tratando de hacer lo que hace Majul. No estamos hablando en potencial. Vos asegurás y mostrás los papeles donde el gobierno le paga a estos periodistas, periodistas, acólitos, para que hablen bien de ellos. ¿No es así? Correcto. Bueno, hay que ver el disenso.com. Muchísimas gracias. No quería leer. Quería que me lo cuentes vos. Perdón por la hora. Muchas gracias por el llamado. Un beso grande, Leo. Chau. Ellos son Mariana Escalada y su marido, que en las sierras cordobesas hacen el disenso.com. Se los recomiendo porque es periodismo serio. Ahí tienen los datos para discutir con mamá, con la hermana, con el hermano, con los compañeros de trabajo, con los taxistas, que habitualmente, por lo menos en un 60%, son muy fachos en la ciudad de Buenos Aires, para discutir con datos y decir, mira, acá está, acá está lo que paga Vidal, acá está lo que paga Macri, acá está lo que paga Larreta, para que Mirta diga esto, para que Mirka esté contenta, para que Mónica Gutiérrez esté contenta, para que María Juan, Julia Oliván esté contenta. Y tantos periodistas cobran mucha plata, pero hay que entenderlo, o sea, son personas, todos queremos cobrar plata. La cuestión es cómo duermen. El INTI es Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Son unas personas muy capacitadas, porque son todos profesionales, que controlan la calidad de los productos que se fabrican. Por ejemplo, un chaleco antibalas, una botella que va a contener una gaseosa, unos lentes, todo controlan para que esté de acuerdo a las normas que nos beneficien a los consumidores, y no que beneficien al empresario. Entonces, estas personas molestan ahora, porque los empresarios, que son muy especuladores, quieren ganar dinero, son seres humanos, hay que comprenderlos, todo es rapiña, todo es cuanto menos ponga e igualmente lo pueda vender, mejor. Por eso, tenemos un instituto nacional, el Estado, que garantice que un chaleco antibalas sea verdaderamente antibalas, que una lamparita no explote al día de haberla comprado, que un producto no sea tóxico para que jueguen nuestros chicos. Bueno, los rajaron. Pero el hijo de puta que tuvo la tarea de encargarlo fue recontraputeado cuando fue a buscar la comida al comedor. Vean la humillación de este reverendo hijo de puta que cobra plata y que fue puesto por Macri. Ese hombre, qué sé yo, en el seno familiar, podrá decir eso, eso, lo que me dijeron, qué sé yo, pero es un pelotudo para todos aquellos que estén mirando este video y todas las reproducciones que haya. Me lo afano porque me llegó por WhatsApp, pero lo quiero compartir con ustedes. Vean cómo pasa vergüenza a un hijo de puta. No toca, vean cómo. No toca, vean cómo. Vale, quítate el reír. Ah, no, pero te reía. No, no me canso a ver si me tengo que reír. Bueno, yo tengo que reír. No toca, no toca, no toca. No toca, no toca, no toca, no toca. No toca, no toca, no toca, no toca. Fuera, 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 ¡Alien! ¡Aquí lo hacemos entre los trabajadores! Durante un tiempo el Rabino Bergman trató de divulgar la palabra del Señor y que el Señor siempre piensa en el prójimo, en la comunidad. Por eso conoce la Torah de memoria, el Mishná, el Talmud. Y aunque esté llevando una kippah bastante extraña y colorida, no niego su capacidad para la espiritualidad, pero me parece que se caga en todo el mundo cuando firma con Bayer, Monsanto, el hecho de que se fumigue solamente a 100 metros de las casas de las personas. O sea, que los cánceres y los nacimientos de chicos mal formados son responsabilidad de él y de Bayer, la empresa que fabrica este elemento, el Roundup, que permite fumigar y ganar plata a mucha gente, por más que mueran las personas que viven alrededor. Debo recordarles, lo deben saber, lo que pasa es que hay mucha plata de por medio, que Bayer es la empresa alemana que más allá de promulgar si es Bayer es bueno y fabricar la café aspirina, entre otros elementos, fabricó el gas ciclón B, que mató a 6 millones de su comunidad, muchos homosexuales, discapacitados, gitanos, opositores políticos, para Hitler. Pero bueno, vamos a ver un poco de Tele Argentina, Monsanto, esta empresa de mierda, patrocinada ahora porque la compró Bayer, está siendo prohibido en todos lados, inclusive aquí en el mundo entero, porque vamos, Macri fracasó en su gira europea. Ahora, el presidente de Francia lo sacó carpiendo, ¿ustedes utilizan Monsanto? No, nosotros no queremos transgénicos, nosotros nos cuidamos nuestro propio culo. Y se fue a ver a Di María cómo jugaba en el Paris Saint-Germain. ¡Qué vergüenza! Una enorme empresa multinacional que, por supuesto, tiene negocios en la Argentina, Monsanto, comprada por Bayer, fue encontrada culpable de ecocidio. Es una nueva palabra que se está incorporando a la realidad cotidiana de todo el mundo. Daños a la salud y el ambiente significa crímenes de guerra también. ¿Qué sucedió? Fue conformado un tribunal internacional popular que analizó en la Haya la historia de la multinacional Monsanto, comprada, como decíamos, el año pasado por Bayer. Encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones a los derechos, a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la alimentación y de quebrantar la libertad científica. Monsanto, que desde principios del siglo XX comercializó productos altamente toxicóicos, como el PBCV, el 245T, el herbicida Lazo y el famoso Roundup, elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos la argentina Eleonora Lam, subdirectora de Derechos Humanos de la Corte de Mendoza. Para esto se utilizaron los mismos procedimientos que usa la Corte Penal Internacional de la Haya, pero la compañía se negó a participar. Otro que la descoció hoy, con Fantino, fue Aníbal Fernández. ¿Qué programa? Se los recomiendo. Lo voy a llamar, lo voy a felicitar, Aníbal, porque la verdad que se lo merece. Lo comunicaremos con el Movistar solicitado. Por favor, diga su nombre. El Leonardo Greco. Aguarde un momento y será atendido. Una secretaria cibernética, tiene. Dale, Aníbal. Hola, Aníbal. ¿Cómo te va? Bien, querido. Te llamaba para felicitarte, porque ayer con Fantino estuviste formidable, mejor que en casa, porque en casa estás en casa, amiga, pero ahí estabas con alguien que por lo menos se pone el disfraz de enemigo. Mira, yo no tengo otra cosa que discutir las cosas que no creo. No le busco la pata a la sota en estas cosas. Me parece que la única conclusión que uno puede arribar es discutir sobre lo que sabe o sobre lo que estudia en defensa de los intereses que creo que tengo que defender, porque es lo que me ha llegado siempre, el vivir para la política. Pero te ayudó, te ayudó que él tenga el libreto que los medios tienen hace tres o cuatro años, los periodistas que atienden este tipo de causas, se robaron todo, dejaron todo mal. ¿Te sirvió? ¿Fue útil que él te haya dicho lo mismo que dicen todos los que están en ese club? Bueno, pero que sea su visión no significa que tenga nada para rebatirla. Me parece que sobran el cemento para rebatirlo y guardárselo, cagárselo, o esconderse atrás de los malvones para esperar que las consecuencias sean las lógicas que van a suceder en este país por ese camino que ha tomado. Me parece de tonto. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer la política. Y esta novedad, en tres días, dos de estos billetes cayeron en mis manos. Fijate vos, no solamente en las canchas y en los oídos, sino también en el tacto y en los ojos de la gente llega este mensaje de descontento. Posiblemente inunden ahora a las focas, a las llamas, a las ballenas que están poniendo los billetes. Mirá vos. Otra noticia es que sobreseyeron por la causa INDEC, pero sobreseído a Guillermo Moreno. A ver, lo vamos a llamar. Es tarde esta hora, pero bueno. Unidad Movistar. A ver, ¿tendrá la musiquita de Aníbal? Hola. Moreno, soy Greco. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? Un placer saludarlo. Bueno, lo mismo yo, pero más que nada, felicitarte. Sobreseído por la causa INDEC con la que rompieron las pelotas todos los periodistas, Mauricio Macri, todos hablando de Moreno con el INDEC, Moreno con el... Sobreseído, o sea, a cerrarse la boca. Mirá, vos sabés que yo soy de una generación que anteponía el proyecto colectivo a la individual y eso lo aprendimos en los 70, pero especialmente en el Movimiento Nacional Justicialista. Entonces, este sobreseimiento no es un hecho individual, sino que permite recuperar los logros del gobierno peronista, porque si Cristina hubiese dejado 30% de pobres, era un inútil que se tenía que quedar en el Calafate tejiendo el Carpines. Pero no tiene por qué quedarse en Calafate. Puede aspirar, ¿por qué puede aspirar? Y porque dejó la pobreza que siempre dijimos que había dejado, que son muchísimos, pero no los números que decían ellos. Dejamos el 6% de pobres, dejamos este país con todas las familias comiendo, por eso le dieron un premio en la FAO, dejamos la tasa de desocupación que dejamos y decimos la inflación que era, y ahora objetivamente la justicia también lo dice. La justicia, la justicia no kirchnerista, dijo Moreno sobreseguido, después de todas las instancias que tuvo que tener, sobreseguido por la causa índice, o sea, a cerrar la boca, Dugan y todos tus amigos. No, y no solo ellos, porque ellos finalmente, finalmente hacen parte de la militancia del sector opositor o adversario. Los que tienen que poder ir humildemente, perdón, son los que compartieron el gobierno con nosotros, hicieron lo mismo. Sí. Porque nos tienen que pedir humildemente perdón y tenemos que construir con ellos el frente electoral con el cual derrotara a este gobierno oligarca en el 19. Pero para construir ese frente electoral, primero nos tienen que mirar a los ojos y decirnos que equivocamos. Te felicito, Guillermo. Buenas noches y gracias. No, fuerte abrazo, saludos a tu familia y gracias por el llamado. Moreno. Veo ahí, en Revolución Popular, que es un canal de YouTube que te informa todo lo que te pudiste perder en la tele, que el gato silvestre estalló, pero podés ver un montón de cosas, pero a C5N la censuran, ¿sabés cómo? Desde hace rato que no se puede ver. Voy a llamar al ñato este de Revolución Popular, se los recomiendo. Suscriba. Hola, ¿cómo te va? Soy Leonardo Greco, soy. ¿Qué tal? Martín, de Revolución Popular. Martín, estoy haciendo un video de los que siempre hago, pero esta vez quiero agradecerte primero lo que haces, porque lo haces muy bien. No toda la gente puede ver todo lo poco que puede llegar a salir que les informe verdaderamente qué es lo que pasa, sino que el último video que estoy viendo es que el gato silvestre estalló, reventó C5N, muy censurada en casi todo el país. Sí, 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 justamente lo estábamos viendo en vivo, y ante la censura que sufrían, el gato explotó, y bueno, tratamos de publicarlo lo más rápido posible, para que llegue a la mayor cantidad de gente que se pueda. Qué buen laburo que haces. ¿Qué tenés? ¿Ocho televisores? ¿90? ¿Cómo haces? Más o menos, sí. Es todo un estudio donde hay seis televisores, y bueno, voy mirando. Yo trabajo a la noche y hay otra gente que se ocupa la parte del día. Sí, porque hay un 3% de información que a la gente le viene bien, que se sale del blindaje, y vos tratás de ponerla allí resumida, así que yo te... Exacto, justamente se trata de eso, se trata de encontrar dentro de la cantidad de horas que hay oficialistas, estos dos minutos o tres o cinco que se sea mostrar algo de la realidad. Martín, te felicito, le recomiendo a la gente Revolución Popular, y mandame este video del gato que lo quiero compartir yo también, ¿puede ser? Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos, querido. Chao, buena suerte. Revolución Popular, no se lo pierdan. Este tipo, ¿sabés cómo labura? No duerme nunca. No jodan con nuestro laburo. Corten la mano. Porque bastante, y ya que algunos colegas incluso, quieren ver a este canal cerrado. Bastante que algunos colegas están pidiendo que este canal lo cierren, porque les molesta. Basta de joder con nuestro laburo. Termina, termina C5N, termina minuto uno y mágicamente vuelve la señal. Ahí está, empiecen a mostrar, por favor, todo para que no vean que estemos diciendo pavada. Ahí está, cortado C5N en Olavarría y las redes dicen que encaso todo el país. Te veo por internet, la gente es viva, nos ve en YouTube, nos ve en internet. En Concordia está cortado C5N desde las 20.59 por videocable. Gato Silvestre, nuevo cortado C5N en Junín. Sistema cognitivo. Viva la libertad de expresión. Seguí, por favor, Nico. Mostremos, por favor, todo. Cortado en Santa Fe, en el interior. Ahí tenés la imagen. En Bolívar, Cablevisión cortó la transmisión cuando anunciaron a Moreno. A ver, ¿qué más? El problema soy yo, don Bogato. En el interior de la provincia de Córdoba, C5N cortado del cable y la TDA. Gualeguaychú cortada la señal. ¿Qué es MMLPQ? Eso no, no sé qué. Es un código raro. En Salta, C5N no se ve. Anunciaron a Moreno y se cortó la transmisión por Cablevisión. En Torquis, está fuera del aire, cortada la señal. Me puse corbata hoy todo y no quiere. Bueno. Ahora recién me mandaron mensaje, sigan el programa, así los que lo podemos ver lo disfrutamos. Muy bien, bueno. A ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si las autoridades de este canal también hacen las denuncias correspondientes. A ver si las autoridades de este canal hacen las denuncias correspondientes y nos clarifican de una vez. Porque la verdad que quiero seguir como todas las noches. Porque no se puede trabajar así. Con media señal cortada en todo el país. Y así todo liderando el rating. Y así todo liderando el rating. ¿En cuánto estamos en este momento, Nico? Cuatro puntos. Muchachos, por más que corten la señal, lideramos a las 21 todas las noches. Por más que les preocupe a ustedes, lideramos. Porque acá mostramos la realidad. En cuatro puntos estamos en este momento. Mostrá si puede, por favor, en la pantalla el rating de minuto a minuto también. Por encima, por encima de los canales de aire. Bueno, disculpen, ¿eh? Pero la verdad que yo soy tranquilo, pero hay cosas que indignan. No se metan con nuestro laburo. No se metan con nuestro laburo. Nos cuesta mantener en este canal día a día el laburo. Ustedes saben las situaciones que estamos atravesando. No se metan con nuestro laburo. Y nos despedimos con este informe de la televisión rusa. Del capitalismo ruso. Rusia es capitalista. Con otros intereses, diferentes, pero son capitalistas. Y el canal RT es lo mismo que lo que es la CNN, donde trabaja Jonathan Biale, donde trabaja Longobardi, pero del otro lado del mundo. Y ¡ay! Han descubierto que son rusos. Mirá cómo se cagan de risa los rusos de los argentinos. Está bien, nos descubrieron. Ya no podemos ocultarlo por más tiempo, así que llegó la hora de confesar. RT es una televisora rusa. Sí, como lo oyen, la R de RT es de Rusia. Y no sé cómo hicieron para desenmascararnos con todo el esfuerzo que dedicamos a intentar ocultarlo desde que empezamos a emitir. Pero por si acaso algún despistado no se había enterado, ahora YouTube viene al rescate. Cada vez que los usuarios de esta plataforma en Estados Unidos vean un video de RT, les aparecerá en pantalla una advertencia recordándoles que RT está total o parcialmente financiada por el gobierno de Rusia. Además de este impactante anuncio sobre el descubrimiento del agua tibia, llama mucho la atención la discrecionalidad y el vocabulario escogido para esta medida. La etiqueta financiada por el gobierno YouTube se la reserva casi exclusivamente a canales rusos, chinos, árabes y latinoamericanos. Ya saben, los malos en las pelis de James Bond. Otras cadenas públicas son etiquetadas de forma mucho más suave o directamente no lo son en absoluto. ¿Y qué pasa en el caso de los medios privados? ¿Aparecerá una advertencia diciendo este canal está financiado por este banco o aquel fondo buitre? Por supuesto que no. Y es una lástima porque sería muy interesante, ya que al contrario que en el caso de los canales estatales, descubrir el financiamiento de los medios privados no siempre es tarea fácil. Por ejemplo, el grupo Prisa en España, Televisa en México o Time Warner en Estados Unidos están financiados por grandes capitales, algunos descritos bajo conceptos financieros difíciles de entender para el público en general. Emporios bancarios, empresas transnacionales, fideicomisos o fondos de inversión. Toda ella, gente sin otro objetivo en la vida que apoyar al periodismo más independiente para que nos ofrezca una información imparcial y objetiva sin defender intereses de nadie. Claro que sí. Así que no entendemos bien estas advertencias sobre nuestro origen, porque en RT nunca lo hemos escondido. Los que esconden el suyo son otros, y sobre ellos parece que nadie se atreve a advertir. Chau, que lo pasen bien. Si les gusta el video pongan un like, porque sirve para que se difunda el mensaje. No hay otro interés detrás de todo esto. Gracias por ser tantos. Ya estamos llegando casi a 11.000 seguidores. ¡Súmense! Chau.